¡Oyeme! ¿A quién le toca lavar hoy? Porque lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Acaba con el sucio difícil. Ariel Pots combina detergente concentrado, quita manchas y abrillantador. Solo necesitas colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Eche el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel. Óyeme, los que nos ven en sus hogares también pueden jugar en la lavatómbola de Ariel entrando a hoyquienlava.com. Diviértete con el lavatómbola de Ariel. Ya lo sabes, acepta tú también el reto de Ariel. Visita hoyquienlava.com y deja que la lavatómbola de Ariel decida a quién le toca lavar. Bueno, esto es este empate porque la primera vez ganó... Bueno, no, Tamara ha ganado todos aquí. Tamara, tú estás invicta, productor. Tamara está invicta aquí en la lavatómbola. En realidad es porque me viene haciendo trampa. Te viene haciendo trampa, ¿verdad? Óyeme, hablando en serio, Adolfo, ¿quién lava en tu casa? ¿Tú o tu esposa? La verdad, mi hija. ¿Tu hija? O sea que Tamara, Tamara no lava. Ay, bendito sea Dios. Bueno, vamos a ver. Tamara lleva dos ganadas. Vamos a ver. Vamos a zumbar. Venga, Tamara, venga para acá. Bueno, tengo en línea telefónica a Sonia. Sonia, buenas noches. Sonia, ¿cómo estás? Bien. Sonia, mira con quién tú estás ahí. Esa nena yo la conozco. Conozco. Ella, yo me he tirado una foto con ella en algún momento, ¿verdad? ¿En dónde me tiré esa foto? Allí en el canal. En el canal, muy bien. ¿Cómo estás, bebé? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Qué bueno. Yo bailé con ella, ya me acuerdo. Yo bailé con ella y todo. Aquí bailamos merengue. Qué linda. ¿De qué pueblo son? Con Javi Glamour. Con Javi Glamour. Mira, ¿de qué pueblo son ustedes? De Junco. Ustedes son de Juncos. Mira, mi amor. Yo tengo 200 dólares. Sonia, ¿quién la va ahí en tu casa? Yo. ¿Tú? Muy bien. Mira, Sonia, tú tienes dos oportunidades. ¿A quién tú le vas? ¿A Tamara o a Adolfo, el campeón del baile? No porque sea campeón del baile quiere decir que el ABA o que va a ganar aquí, pero él es el productor bailarín campeón. ¿A quién tú le vas? ¿Adolfo o a Tamara? Mujeres al poder. Tamara. Muy bien. Sonia tiene a Tamara. Ahora, quédate ahí, Sonia. Ahora me dicen que tengo en línea telefónica a Alberto. ¡Uepa! Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? No sé si está Alberto, por el coquillo sé que está ahí. ¡Hello! Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡A Dios, muy bien! Alberto, ¿cómo se llama esa chica que está ahí tan linda? Se llama Aranet. Aranet, ¿y cuántos años ella tiene? ¿Qué? ¿Cuántos? Diez, diez añitos. Ah, diez añitos. Bueno, mi amigo, sígueme aquí. A falta de pan galleta y te tocó el productor. ¿Está bien? Ok. Alberto, te toca con Adolfo. Tamara, son cinco. Adolfo, muy mal. ¿Está bien? Son cinco. Ok. Te lo voy a... Mira, cuéntame ahí a Tamara aquí, que la otra vez tiró como siete ahí. Después ya se cree que uno se da cuenta. Pendiente, pendiente. Ok, el juego es bien fácil. Tamara va a tirar y obviamente Stephanie va a estar soltando la puerta. El más que eche ropa adentro de la lavatómbola, mi amigo Sonia o Alberto se lleva los 200 dólares. Preparado. Tamara, cinco. Nos fuimos. Tres, dos, uno. ¡Uno! Tiene uno, tiene uno y dos tirados. ¡Ah! Tiene uno. Tiene dos. Tiene dos. ¿Y? Ahí está. ¡Tiene tres! Tiene tres. Ya, muy bien. Ok. Tres adentro y dos afuera. Tiene cinco, muy bien. Y a rayo, productor. Productor. Esto. Esto. Está difícil. Esto está más difícil que... ¡Ay! Dale, bebecito. Está sudando ya, Adolfo. Ok. Bueno, Alberto. Productor. ¿Estamos preparados? ¿Ya están preparados? Ah, ¿están preparados los nuditos? ¡Ah! Oye, pero es que esta vara nunca quiere perder. Oye. Bueno, ahora sí. Productor, vas a tener cinco oportunidades. Nos fuimos por Alberto. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! ¡Ah! ¡Ay! Tiene que... No puede fallar. No puede fallar ahora. No puede fallar ahora. ¡Ah! 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 200 dólares con Tavara. ¡Soy! Lleva tres perdidos el productor. Lleva tres perdidos el productor. ¿Qué pasa, productor? Quiero... Cuando termine el programa, quiero que dejen eso montado para poder practicar. Y la que lava, ¿quién es la que lava? Mi hija. ¿Tu hija? Gracias, Sonia. Te llevaste 200 dólares. Muchas felicidades a Sonia. Óyeme, productor. Tengo... Uh, me gusta. Me gusta. Queremos que los mil dólares se vayan. Hace un momento, la persona cogió el teléfono, hablé con ella, hablé con ella, pero las reglas son las reglas. Le tiré que era Alex DJ, que para ver si caí en... Y lo insististe bastante. Y lo insistí bastante. Pero la regla es que me tiene que decir, Puerto Rico gana. Tiene que decir, si te quedas en casa... Yo le digo, si te quedas en casa, ella me dice, Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. O sea, que tiene que saber de qué estamos hablando. Si ella no sabe de qué estamos hablando, pues obviamente no va a coger el gimmick. Pero ahí se va. Yo tengo fe. ¿Por ahí se va? Tengo fe. Estamos. Queremos que se vayan los mil dólares. Ya sabemos que están cogiendo las llamadas. Son números que están llamando, están recibiendo. Pero si usted en su casa, escuche, ahora mismo suena su teléfono. Ahora mismo. Ahora mismo. Yo le voy a decir, si te quedas en casa, usted me tiene que decir, Puerto Rico gana. ¿Preparado, productor? Son buenos. Mil dólares ahora. Son muy buenos. Natalia, ven para acá. Tenemos el 787-939. Preparado. Comenzamos. Produtor, viene. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Pendiente todo Puerto Rico. Ay, mil pesos. Mil dólares. Mil dólares. Ahí está los muchachos. Viene. Ahí está. Muchachos, bien importante. Pueden poner el número, aunque sea repetido, las veces que sean. Para que todo el mundo tenga la oportunidad. Si hay cuatro o cuatro, no importa. Si hay dos, uno, puede ser. Si hay dos, cero, tres, cero. No importa. Lo importante es que estén todos los números ahí. Oye, si estás con abuelita, con abuelito, dile que estén pendientes del teléfono. Vecino, vecina, pendiente. Ahora sí. Tengo ahí. Vamos con el 787 primero. 787 primero. Todo Puerto Rico pendiente. Si su número comienza con 787, se puede llevar mil dólares ahora mismo. 787 pendiente. Ya. El número que has instalado no es un número de trabajadores. Otra vez el 787 y vamos con el 939. Ok. No está instalado el 787. Vamos con el 939. 939, todo Puerto Rico, mil dólares. Vamos a ver, vamos a ver. Está sonando. No. No. Última oportunidad. Ay, no pudo ser, no pudo ser. Vamos a una pausa. Aleluya, este Puerto Rico gana. Alegría para el pueblo. Alegría para el pueblo. Alegría para el pueblo. Alegría para el pueblo.